La Red Generación 21 da sus primeros pasos en fe y alegría a Chile. El 6 de noviembre, cerca de 30 estudiantes de dos centros educativos de la red se reunieron en el Colegio José Antonio Lecaros en el primer hito para la conformación de esta iniciativa en Chile. En esta ocasión, trabajaron colaborativamente mediante el ejercicio del debate, en la elaboración de una canción de rap que se refiriera a una realidad social relevante para ellos, investigando, problematizando y proponiendo soluciones desde sus propias realidades. Tienen la capacidad de arrapear, no solo que tienen la capacidad de arrapear, sino que tienen la capacidad de identificar problemas sociales relevantes, proponer soluciones y compartirlos mediante una estructura de argumentalidad aceptable que permita que compensan a las demás personas. ¿Sí? ¿Estamos listos? Todo esto mediante la estructura rap-debate, que combina el rap y el debate educativo, de una forma didáctica y significativa, desarrollando responsabilidad social, empatía y educación cívica. ¿Dónde está el derecho a ser inteligente? Un niño que no se educa creo que será delincuente. Los universitarios suelen ser gente de plata. El presidente sabe eso, pero no se respalda. Con los impuestos para pagar la educación, haciendo que el Estado ponga una mano en su corazón, lo antes posible es que tome la razón, en este mundo donde el pan queda su fuerza de discriminación. Hacen ver nuestra educación como un juego, esa pequeña llama que ya se ha transformado en juego. La educación espera, ricos, pero hoy día se comenta, lo escuchamos del profesor del saudillo, no se les cuenta. La gente que controla su vida, que es persona, se sienten a otro nivel por estar en una lona, sostenida por su ego y la plata de la zona, que parada como un puerto, seré que no razona. Tienes que respetar para poder ser respetado. No puedes vulnerar o que se... Ah, esperar lo contrario. Desde pies al tía hasta que puedes pasar aquí. No seas grande si tú puedes conseguir. Para la diferencia de clases tenemos respuesta, la descalificación de ser pobre apensa. Las clases sociales generan la violencia. El presidente cuestiona esto y no toma conciencia. En las tradiciones sociales los dientes y los tipos no saltan. Parece que en este país la educación falta. Estamos conscientes que el dinero abasca. La gente se crea con... Con la ropa de marca podemos incentivar a que la gente vaya a bajar. El pan es poniendo nuestra opinión a los demás. Ahora es el momento y los segundos perfectos. A todos les explicamos nuestros textos. Los ricos son los reyes, los pobres son esclavos. Ser rico o pobre no tiene nada de malo. No somos iguales. Ese es el mensaje. No importa, tenemos el patrio. Eeeh. 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 Eeeh.